Música Bienvenidos a YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Acá te saluda Nahuel Gameplay Y bueno chicos, se les traigo otra nueva locomotora de porcelana fría En este caso es un modelo General Motor G22 Pero a diferencia de la G22 es totalmente modificada Así que esta locomotora sería una General Motor G29 Sería este modelo de locomotora modificada Ya que tiene partes diferentes a este tipo de locomotoras Pero básicamente se sigue luciendo como una G22 convencional Bueno, ahí vamos a empezar a ver la parte de la cabina Que obviamente está basada en la línea Belgrano Norte de ferrovías Ahí podemos ver las luces Típicas que tiene, digamos, la locomotora de ferrovías De color amarillo Metalizado obviamente, aunque no se nota mucho en la cámara Pero bueno, en la luz del sol se ve bastante metalizado Ahí pueden ver las luces que tiene la parte de la nariz, frontales Ahí pueden ver las luces Las partes de arriba, digamos, la torreta de números Ahí pueden ver la parte del techo Que las bocinas las cambié de posición Las puse más para atrás Cerca donde está el dispositivo del humo Y adelante le puse una luz agregada de luz de carga La locomotora, a diferencia de las otras No le agregué maquinitas Directamente tiene un vidrio Y la parte donde está la cabina Pero no se ve Bueno, no se ve Pero bueno, por lo menos Le parecerla muy diferente La parte de los bogies También fueron bastante detalladas Como los bogies reales El tanque de combustible Es bastante pequeño Con una parte heredada A la parte del cambio Esas partes que tiene la locomotora Son partes diferentes de una GP38-2 Agregadas a esta locomotora Vamos a ver la parte Ahí se ve la parte de las puertas Del capó largo Ahí se ve una parte heredida De una GT22 Que le agregué a esta locomotora Ahí pueden ver la parte de atrás Que muchos cambios no se le hicieron Nada más que se le cambió el mini linea Que se le hizo un poco más chico Y no tan largo Como lo tiene la común Se le fue agregado las luces típicas Estas de color amarillo El acoplador Los acopladores de mano obviamente Ahí pueden ver la parte de las luces Ahí se puede ver Las franjas de rovias Como lo tiene la línea de grano norte Y bueno chicos quiero decir que Esta locomotora me gustó bastante Como quedó Ya que queda bastante llamativa Pero obviamente Esta locomotora La voy a vender O sea esta máquina No la hice para un suscriptor Del canal Que me pidió que haga Este tipo de locomotora Que quería tener una Así que como ya está terminada Ya se la voy a vender Al muchacho este Y bueno Por lo menos quedó bastante buena Es mi opinión personal Y bueno yo creo que Le va a gustar más a él Cuando se la venda Porque a él es gran fanático Y le gustan mucho los trenes Y bueno gente También quiero avisarles Que muy pronto Se va a estrenar el nuevo mapa De Tren Simulator Pero espero que tengan Mucha paciencia Porque estoy terminándolo Y ya me falta muy poco Para terminar el mapa nuevo Y bueno Y bueno gente Espero que les haya gustado Esta locomotora General Motor G2229 De la línea Belgrano Norte Con el esquema Belgrano Norte Como siempre No olviden suscribirse Comentar Dale like Y nos vemos en la próxima Adiós chicos Y cuídense ¡Suscríbete al canal!